Porque cerramos una semana que ha traído cola el Ampai de Melissa Paredes. Hola Laura Borlini, ¿cómo estás a los tiempos? Ay, sí, de verdad que hace un montón que quería venir. Patrick siempre me llama, te contaré. Ya. Pero como me levanto temprano para la radio, 5 y 40 me levanto. Entonces a la noche eso me complica. Es fatal, ¿tú duermes a las 8 de la noche? No, tampoco. Tampoco, tampoco, además. Menos en estas épocas, que estoy bien entretenida. Sí, 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 yo no dimos cuenta, entretenida. A propósito, bueno, hablemos del caso Melissa Paredes. Ha pasado todo, ¿no? Paula Arias y Eduardo Rabanal, ¿qué está pasando con estas parejas? Pero bueno, tú sabes que ayer nos enteramos que Melissa Paredes se fue de la casa allá del gato. Ah, se fue. Se fue, pero el que denunció que su mujer se había ido, el que dejó constancia de eso en una comisaría, fue el gato Cuba. El gato Cuba se fue a la comisaría y le dijo, y dejó el parte donde decía, por mail me he enterado que mi esposa ha hecho abandono del domicilio que compartíamos junto a nuestra hija. Ahorita, en este momento, no sé dónde está. Me han dicho una empleada del hogar, me ha contado que posiblemente esté en tal dirección. Pero yo necesito saber, ahí está, mira, necesito saber, recibió un mensaje de correo electrónico por parte de su esposa, el nombre de Melissa Paredes, donde le comunicó que se retiraba del domicilio llevándose a su menor hija, con ropa y cosas personales, sin dejar el domicilio donde sería con su menor hija, y sin tener el conocimiento, el consentimiento, el recurrente. Bueno, pero se supone que después de un ampay de eso, tú hablas con tu pareja y le dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Me voy a quedar acá, yo me voy a ir. Pero creo que él como que, pese a toda esta vergüenza pública, él como que quería que ella esté en la misma casa, aunque sea en cuartos diferentes. Yo siento que él, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue temblado en Melissa. O sea, yo estoy segundísima de que si ella quisiera seguir en la relación, él seguiría en la relación, por más ampay, por más chape, por más camioneta, por más 28 minutos que estuvieron juntos, no importaría, él seguiría. Pero yo siento que la que no quiere seguir es Melissa. Ahora, si no quiere seguir, lo que yo me pregunto es, ¿por qué postea las cosas que postea? ¿Por qué quiere demostrar a través de las redes sociales que todo está de maravilla, cuando en realidad no está de maravilla? Aunque ella cambió un poco su discurso, ya empezó el miércoles su discurso a dejar entrever que el gato también le había sido infiel, ¿no? Y que ella le había dado el vuelto. Claro, posteó una canción, que es una canción esta, ¿no? A ver. Donde dice, dicen que él es loco, por eso, él lo hizo primero y no se puede quejar. Y lo canta, además. Pero a ver, si a ti te sacaron la vuelta, ya, y esta fue como tu respuesta a tu venganza, que no es lo ideal, por supuesto. Eso es lo que también dije ayer. No es lo que corresponde. ¿Qué chimba se siente? Mira cómo termina. ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro? O sea, agarras un puñal al pobre gato y le ha sido, se lo retuerce, así. ¿Pero para qué, digo yo? Yo también me preguntaba hace dos días cuando vi esto, me preguntaba, decía, ¿pero para qué hacer eso? Además, se ve hasta descarado. Y te digo que yo fui una de las que la defendí al principio, entre comillas, la defendí, como diciendo quiénes somos para criticar, cada uno que vea por su vida. Bueno, de repente metió la pata, ya, que entre ellos conversen. Sí, pero ahora me sacó. Pero ya cuando veo este tipo de cosas, digo, ya, pues, calladita, te ves más bonita. Sí, claro. ¿Para qué salir a decir estas cosas? Desde el día uno que salió en el programa donde ella también participaba, cometió error tras error. Porque el público no te perdona cuando tú sales gallita y le echas la culpa al otro, ¿no? Exacto. Sobre todo porque a ti te hemos visto con las manos en la masa, no al otro. De repente ella o él sabían de alguna cosa que él haya hecho, pero quedó en privado, nadie los vio. Mira, si hubiera visto regio que ella salga a decir o no hablar, por un lado, o si ya, si vas a hablar, decir, pucha, la fregué, sorry, hice las cosas mal, el proceso mal, primero debí separarme, luego comenzar una relación, si qué te cuesta esperar unos días, separarte y empezar tu relación. Pero no, mandarse a decir estas cosas y sobre todo con mofa grabar este tipo de videos, ahí se me cayó del todo. No, y para la gente, y estamos en un país tan machista además, donde estamos acostumbrados a ver a los hombres ponernos los cachos, y todos estamos como que, ay ya, o sea, una más. O sea, lo raro es que veamos a una mujer... Bueno, a mí nunca me pusieron los cachos, creo. ¿No? Creo que no. A ver, de repente estoy quedando como una boba, ¿viste? Porque la cacho es la última que se entera, ¿no? A veces es así, ¿no? Yo también digo lo mismo, a mí no me pusieron los cachos, no sé. Bueno. Por lo menos no nos enteramos. Por lo menos en esta... Y detectives somos. Cuando estamos casadas, por lo menos... Detectives somos. Y detectives graduadas somos. Claro, no somos las que nos tapamos los ojos, no. Ah, no, 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 no. Para nada, pero yo creo que nunca, mira. ¿Sí? Yo creo porque sabían lo que se venía. Me conocían a la perfección. Porque tú has terminado ya la relación que tenías, ¿no? Sí, ya más de un año. Más de un año. Lo que pasa es que cuando ustedes me llamaron para contar, yo ya tenía meses separada. Si hubiera visto lo de Melisa antes, en esa época, al toque declaraba, imagínate. Lo empayan al otro y creen que me sacó la vuelta. No, pues. Claro. O yo. Y tú ya tienes ya... Le gozarte de reemplazo al anterior. Por eso andas entretenida, ¿no me has dicho? La vida es una sola. Yo terminé mi relación como correspondía, como una señora responsable. Esperé casi un año. Un año. Esto es un tiempo considerable. Es que, bueno, que tampoco los pretendientes no están colgados en los árboles, mamita, ¿no? Pero hay... ¿Ah, sí? Sí hay. ¡Ay, a eso! ¡Bien, bien! Yo encontré el ideal. A ver, cuéntame. Porque al principio... Oye, pero al principio también te pareció ideal la anterior. Al principio todos parecen ideales, todos muestran su mejor cara, pero después... Pero no, pero yo creo que con la experiencia tú ya ves más rápido. ¿Ya? ¿No? Cuando eres más chivola te cuesta más darte cuenta de esas cosas. Pero ahora yo creo... No, hablando un poco en serio, porque estamos de chacota, pero hablando un poco en serio, yo creo que a cierta edad uno ya sabe lo que quiere y lo que no quiere. Así, definitivamente. La tengo, pero así, clarísimo. Y ya no tenemos paciencia tampoco, ¿no? Ya no hay paciencia. Ya no hay paciencia para esperar año tras año, a ver, vamos a ver este año cómo va, a ver el otro... No. No. En guan nomás ya sabe. Y este chico, chico, digo... Chico, chico, chico. A ver, es chico. ¿Cómo es el ideal? ¿Cómo es el ideal? No, voy a aclarar porque después van a decir que estoy con un chivolo, ¿no? No es chivolo. No, no es chivolo. Nunca me han gustado los chivolos ni los viejitos. ¿Es de tu edad? Es de mi edad exacto. Nos llevamos dos meses, nada más. Ya. Así que ideal. Ya. ¿Y por qué es el hombre ideal? ¿Qué lo hace el hombre ideal? Que tú lo ves así. ¿Qué lo hace? Primero, punto número uno, no es tóxico. Ah, bueno. Ni lo será. Y eso es bastante. Ni lo será. Porque realmente te voy a decir, las madres han criado tantos tóxicos, porque somos las mujeres las culpables de haber criado hijos tóxicos. Hemos criado mucho macho, mucho indeciso, mucho inseguro, y las madres somos las culpables. Las madres hemos dado una educación castrante a los hijos hombres. Entonces, ellos se desfuegan con las mujeres. No, pero yo creo que a esta edad nosotras ya, al toque le ves, ¿no? Si es medio complicadito o si es sencillo, te deja hacer, te deja vivir, te respeta tus espacios, tus momentos. Tenía una amiga que decía, cuando tú conoces realmente a la persona con la que estás saliendo, espérate, todo caballeroso, espérate a la primera pelea. Ahí se revelan tal cual. Te voy a decir una cosa. Es imposible pelear con él. ¿Ah, sí? Imposible. Es bueno, tranquilo. Y él mismo te dice, yo nunca peleo con nadie. O sea, la tóxica eres tú. O sea, tú le peleas, tú le doyé. Se está alterando porque no era de ver mucha tele, no sabe esa cosa. Calladita. No hay que aclararle el panorama muy rápido. No, pero de verdad que el estar con una persona que no es tóxica, te das cuenta que tú no eras tan tóxica. En realidad era el otro. Era el otro. Que te sacaban lo peor. Que te sacaban los demonios. Exacto. Claro. Pero hay personas, yo digo, hay personas que sacan lo mejor de ti y hay personas que sacan lo peor de ti. Eso es cierto. Y de verdad que sacan lo mejor de mí. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo tienes para estar todavía ahí atizando algodones? Dos meses, dos meses, dos meses, dos semanas, no fastidies, padre, dos semanas. Dos meses y un poquito. Pero esperemos lo mejor, hay que darle un poco de tiempo. Ya con lo que hemos visto en la televisión tenemos que hacer un poco ya. Pero mira, yo lo que, el consejo que le quiero dar a todas las mujeres y hombres que sufren una relación que de repente no va y aguantan años, de años, de años, es tú en ese momento que estás mal, ves todo mal y crees que no vas a encontrar otra persona ideal para ti. No, eso nunca hay que creer, yo siempre he sido una optimista. Pero claro, siempre hay algo mejor para ti. Ya, y dime. Dando la vuelta a la esquina. ¿Y es divorciado? Es divorciado hace 15 años. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Tiene una hija ya grande de 20 años. Porque a veces los problemas con los divorciados o con los separados es lo que estamos viendo en el caso de Silvia Cornejo y Analia, que parece que las dos se quitan al hombre, como si fuera el único hombre sobre la tierra. No, eso ya es. Dime, qué terrible, ¿viste lo último que el otro a la una de la mañana de un domingo en la madrugada saliendo de la casa de la...? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo a Silvia. Yo tampoco. Porque Silvia tiene carácter, ojo. ¿Ah, sí? Yo no la conozco, como no conozco mucha gente de la carácter. Silvia, yo no soy amiga, o sea, por lo poco que la he conocido, porque en una época trabajábamos en el mismo canal, terminaba mi programa y empezaba el de ella, y yo me acuerdo que se comentaba que era una chica con mucho carácter, que tenía un carácter terrible, fuerte. Bueno, hemos visto actos impulsivos de ella, que le ha agarrado y le ha estrellado el carro, le ha hecho escándalo a esta chica Analia. Cuando la siguió con la camioneta, ¿te acuerdas? Y cuando le encontró en un restaurante con ella, ¿no? Un poco más la agarra de los pelos, de las mechas. Que está mal. Que está mal. ¿Qué harías tú si vas a un restaurante y lo encuentras con otra? Mira, miro, miro y me doy media vuelta, porque yo le tengo terror al ridículo. Y al momento violento, esa cosa así. No, entonces yo daría media vuelta y me iría. Pero que te vea. Ah, pero por supuesto que me... Ah, no me voy a esconder. Yo voy, miro, además para que mire la diferencia. Claro. Voy, me acerco, saludo, me doy media vuelta, me subo a mi carro, llego a mi casa y digo, las maletas, por favor. Claro. No le rompes el espejo, como Silvia. No, enválenle todo y pongo a hacerlo en la puerta de la casa, ¿no? Que venga el cerrajero rapidito, por favor. Rapidito, rapidito, ya. Y se cierra. Claro. Claro, pero ¿para qué vas a exponerte? Dime, la dignidad es algo que es lo único que nos queda. Además, si pones al mismo nivel. Lógico. No, no. Si él ha sido tan perro, tan sucio, tan tramposo de engañarte así, o sea, no vas a hacer un escándalo y darle el gusto. No, yo jamás me pondría a la altura. Jamás. No, nunca. Yo siempre digo, no perdonaría una infidelidad. Uno nunca sabe, ¿no? Ese fue el episodio, ese fue el episodio que se puso ella delante de todos, esto fue viral en todas las redes sociales. Mira, todo el restaurante mirando la telenovela en vivo. Dime tú, ¿tú habías eso? Yo tenía una amiga que estaba en el lugar y me dice que fue. Mira, a las veces se las trata como pez. ¡Aso! Mira, dos mujeres peleándose de esa manera. Y todo el restaurante, la gente se quedó con las carnes, con todo ahí, así. ¿No? Era la película, el momento. Ahora, yo te digo una cosa. Esto fue en el 2019. Ella está mal, pero yo creo que Analia también está mal. Pero por supuesto, ahí los tres están mal. Porque si tú, mira, así no tenga nada, así haya ido a ver al bebé, ¿qué pasa si fue a ver a su hijo, le dolía la pancita y fue a verlo porque el niño estaba llorando? Ok, pero yo creo que hay que tratar de evitar estas situaciones cuando tú ya estás en boca de todos. Además que cuando los hemos visto, cuando los hemos visto en infinitas oportunidades ya, o sea, chapar en plena luz del día. Incluso un día estaban almorzando con el niño, como puedes almorzar con tu ex y con la madre de tu hijo y con tu hijo, porque es su cumpleaños, lo que sea. Exacto. Pero se ve en la cámara como la mano de él acá y como se entrelazan los dedos en la mesa, ahí, mira. Era clarísimo, mira. Mira, dime tú, eso me parece una sinvergüenzada, sinvergüenza, una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y te voy a decir una cosa, ¿qué tipo de mujer aguanta una falta de respeto de esa matura? Ni siquiera es una falta de respeto a esas dos mujeres solamente, sino a sus hijos también. O sea, una falta de respeto que tú sigas, no, es un... Es que eso ya cuando la llevó al mismo departamento donde veraneaba con Silvia, no, pues, de verdad. Es que a veces uno dice, no, yo no lo haría, pero a veces hay que ponerse en los zapatos, pero yo creo que eso ya es demasiado. Eso es demasiado, es una falta de respeto para los hijos, es una falta de respeto de ellas mismas como mujeres. Lo que tiene que hacer con un hombre así es pegarle una patada en el trasero y que se vaya, que cumpla como padre, que es lo que tiene que hacer, venir a buscar a su hijo, sacarlo, llevarlo a su casa, etcétera, etcétera. Pero conmigo nada más. Pero las dos se lo pelean como si fuera un trofeo. ¿Por qué será? Eso es lo que yo no sé, si hay competencia o si él es un... ¿Qué tiene que tener un hombre para que dos mujeres se peleen así por él? De repente es un magnate, de repente... Un McLaren, un McLaren de 250 mil dólares. Pero mira, ni toda la plata del mundo, te voy a decir. Te paga la dignidad, ni las amargadas, porque ¿cómo sufrirá, cómo se morirá de celos, de rabia, de impotencia esta mujer Silvia al ver a la otra? ¿Y qué les dirá él? No sé, pero creo que ni siquiera necesita decirles nada, ¿no? Es como que así me aceptan, algo así, no sé, porque hay hombres frescos también, ¿no? Pero Silvia no habla claro, ¿no? No sale a dar declaraciones, ella no dice nada, se queda caída, le manda cancioncitas, ¿no? Cuando ya quiere, y nada más. Y en verdad, yo creo que ha llegado el momento de que ella tome una decisión, ¿no? Pero ya la está postergando por bastante tiempo y sigue humillación tras humillación. Porque algo que no puedes permitirle a otra persona, sea hombre o mujer, es que te humille de esa manera. Y te haga sentir poquita cosa, porque así la está denigrando a un nivel. Ahora, lo que pasa es que lo que se comenta es que cuando él estaba con Analia, fue Silvia, la digamos, la tercera en discordia, ¿no? Entonces, ¿qué pasará en la cabeza de Analia? Si es que fue así, no lo sabemos, pero si fue así, ¿qué pasará por su cabeza? Dirá, bueno, ella se metió en mi relación, ahora aguántate la mamita, ¿no? Oye, pero es degradante, ¿verdad? Pero dime, como mujer, tú no puedes estar perdiendo el tiempo compitiendo por un hombre que te da... No, lo tengo clarísimo. Además que te tira migajas de tiempo, migajas de cariño, migajas de atención, y tú estás esperando que una migaja de ahí te caiga. Y eso me parece totalmente indigno del valor de una mujer. Además es una mujer... De lo que una merece. Sí, exacto. Silvia, por ejemplo, Analia no la conozco mucho, pero Silvia es una mujer trabajadora, es una mujer guapa, es una mujer que podría tener una relación sana. Claro. ¿No? Una relación donde se le recete por qué aguantar eso. Yo no sé. Ay, no, sus indirectas. A ver, ponle el audio. Querida, ya deja de revisar mi perfil, ya me sales en sugerencias, envíame solicitud sin miedo. Bueno, hay gente que se acostumbra a vivir en un ambiente tóxico, con un hombre tóxico, en una relación tóxica. O sea, te acostumbras tanto... Es como que necesitan un poco de todo ese círculo para funcionar. Para funcionar. Porque de repente en una relación sana no funcionan, no les da la adrenalina que necesitan, no sé. Yo no entiendo realmente, algo tiene que funcionar mal, algo. Y creo que la gente a su alrededor debería decirle, visita a un terapista, anda con un psicólogo, ¿no? Esto tiene fecha de caducidad de todas maneras, esta relación, ¿no? Están haciendo largo algo que no, no sé, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y tú lograste estudiar psicología, ¿no? Claro, yo soy bachiller en psicología y si Dios quiere para fin de año voy a ser licenciada en psicología. Pero ¿te has especializado en parejas? ¿Te has especializado en algún tipo de psicología? Yo en realidad, todo mi internado, mi año de internado, lo hice con mujeres víctimas de violencia. Ah, ya. Que es un tema que a mí me, no sé, me llega al corazón, me provoca ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Pero no solamente, Laura, hay violencia física, porque este es otro tipo de violencia. Por supuesto, hay violencia psicológica y es a veces más duro, porque te hacen sentir una nada, te ignoran, te dicen, te putean, te dicen que eres una buena para nada, que ¿quién te va a querer? Dije una alvisura, ¿no? Dije una alisura. No, no ha dicho ninguna. Ay, 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 pero te hacen sentir que no sirves para nada y que nadie te va a querer. ¿Y sola qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a vivir si nunca has trabajado? Siempre te he mantenido. Entonces, ese tipo de mujeres van bajando tanto su autoestima. Que de verdad sienten que no valen para nada. No, y que se la creen, sí, efectivamente se la creen. Entonces, el ir trabajando, eso viene mucho de la infancia también, de ver cómo papá trató a mamá, ¿no? O cómo mamá trató a papá. Entonces, ese tipo de cosas que se acarrean desde la infancia, luego lo repites con la pareja que vas a tener en tu vida. Así es, y eso pasa en hombres y mujeres, ¿no? Y mira, y Paula y Rabanal, pero Rabanal es chivolo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Rabanal? Veintitantos, ¿no? Él tiene varios años menos que ella, ¿no? Mucho. Como nueve, creo, ¿no? Nueve años menos. Sí, pero lo que pasa es que a esa edad la diferencia se nota más, ¿no? Porque él tiene veintitantos, ¿no? No tanto como el de Melissa Club. ¿Tú has salido con algún chivolo alguna vez? Con algún chivolo, así tan chivolo, no. No. Yo no se agarró crecidito ya. Ya madurito. Madurito. Mi marido es nueve años menor que yo. Ajá. Pero... Ah, no sabía. Sí, pero que no se nota la diferencia. No se nota, te lo juro que no se nota para nada. Nunca me di cuenta de... Sí, es nueve años menor, pero ya yo no... O sea, a esta edad la diferencia... Un chivolo. Pero la... Tu colágeno, tu colágeno. Pero a esta edad la diferencia ya no se nota tanto, ¿no? No sé. Además, los dos ya estamos vivos. A veces sí, usted porque está en regio los dos, pero no olvídese. No, hay parejas que sí se nota. Pero bueno, eso es lo de menos, mientras la pareja se quiera, pero en el caso de ustedes no se nota. Pero, ¿qué hubieras hecho tú en ese caso? Por lo menos yo no hubiera salido a poner las manos al fuego por él como ella sí los ha salido a poner. Yo creo... Ella ha dicho, yo pongo las manos al fuego por él. Yo confío en él. Y yo creo, yo creo que en algún momento eso le va a traer consecuencias. No sé, él ahora se muestra recontraenamorado, arrepentido, como que se muere por ella, que quiere retomar la relación, que es tan feliz. Y se ha tatuado su nombre. Su nombre, su cara, su cara, su cara. Imagínese, ¿qué pasa si después terminas? Pero tiene acá en la ingles, se ha tatuado la cara de Paula, pero más abajo tiene la cara de la ex. Pero, a ver, yo digo, me pregunto. A ver, dime, ¿qué hacemos con eso, Laura? ¿Qué cosa? Pero, ¿qué pasa si termina luego con Paula y viene una tercera, digamos? ¿Qué tiene que...? Pero si ahí nomás, mira, ahí debajo de la rodilla tiene el tatuaje de la chica que está al costado, que fue su expareja. O sea, ni siquiera se lo ha borrado todavía y ya se está tatuando la cara de Paula. Imagínate, o sea, ¿te acuestas a dormir con las dos ex? Sí. Imagínate. Sí. A mí me daría una bronca. A mí me daría, yo le vería la pierna y le diría... Ay, no, yo le digo, o me traes un plumón y te tapas eso, o conmigo no te acuestas. Claro, es que... ¿Qué le vas a dormir con la cara de las otras? Con la cara de la tipa, y eso es lo que yo digo, no entiendo. No entiendo eso. Y es, mira, toda la... Esa foto idéntica, así, así, o sea, tal, tamaño natural. No veo. ¿No ves? Ya. A ver. Ahí está, mira, esa es la foto igualita, así, ¿ves? Igualita, la misma pose de la chica ahí sentada en cuclillas, arrodilladas, así, así. Así es la misma foto que se la... Y el de Paula es por acá, por la ingle, ¿no? Que no lo ha mostrado, escondidito. Pero imagínate, estás con el hombre ahí sentado. Estamos conversando acá. Yo reclamaría. Y te estoy mirando a la cara de la ex, y te diría, por favor, no te me acerques hasta que no borres eso. Yo que Paula reclamo. ¿Por qué la otra está visible y yo no? No, ¿por qué a mí me tapa sacar la ingle? Y la otra en la pierna que lo ve todo el mundo. Habría que preguntarle eso al muchacho, ¿no? Habría que preguntarle. Yo creo que todavía este chico es medio voluble, medio voluble. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, voluble, creo yo. Porque, mira, se tatúa como si fuera el amor de toda su vida, se tatúa el rostro. Y luego aparece otra chica ahí. No, lo que pasa es que, hablando en serio ahora, porque por momentos paro, a veces uno en la emoción, ¿no? De la emoción de una nueva relación, sientes que estás recontra enamorado y quieres demostrarle a la otra persona que con ese gesto de tatuarte es porque la quieres más o porque te mueres por ella, porque quieres estar toda la vida por ella. Y no necesariamente, a veces el tiempo pasa y, bueno, como muchas relaciones. Con tatuaje o no, cuando quieren poner los cachos lo ponen. Lo ponen. Claro. O sea, no es que ese tatuaje indica, él es de mi pertenencia. No, absolutamente, los jugadores cuando quieren trampear, trampearán. Ahora, yo te digo que a veces me pongo a pensar, porque a veces pienso, y digo... A veces pienso, dice. Espero que cuando decidiste tener esa nueva relación hayas pensado. Oye, hoy no estoy en el papel de psicóloga, porque como psicóloga soy seria, ¿eh? Soy seria. Estamos, este... Todas, muchas de mis pacientes del internado me llaman para que las atiendas y les digo, espera, que tenga mi licenciatura. Pero bueno, no, en tono de broma, pero también hablando un poco en serio. Yo digo, no sé, nunca, creo que nunca me sacaron la vuelta, pero digo, yo creo que esas cosas se huelen. Sí, claro. Se huelen. La mujer es intuitiva. Un hombre que te respeta, que está ahí, que no está coqueteando por acá y por allá, tú te das cuenta. Y el que está que... También lo hueles, lo hueles. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ver. Eso es otra cosa. Y queremos pensar que es parte de su personalidad. Ay, no, que parte de su personalidad ni ocho cuartos. Que siempre fue así, medio coquetón, pero no, pues. El que te respeta tiene que ser un hombre serio. Claro. Sí. Tú puedes hablar con una mujer sin necesidad de coquetearle. No, tampoco pueden hablar. No, ya tú eres el extremo. Oye, tú eres... No, estoy bromeando. Tampoco puedo, lo juro, ¿verdad? No, estoy bromeando, estoy bromeando. Claro, pero claro. Amor, confío en ti. Es broma todo lo que digo. No soy tan intensa. ¿Cómo se llama, Renzo? Renzo. ¿Qué hace? Es gerente de ventas de una empresa. Ya, nada que ver con la farándula. No, no. Y no lo piensas enseñar tampoco para que... Ah, no, sí. Lo que pasa es que él es recontra introvertido, es perfil bajo, no le gusta mucho. Y me gusta que sea así, ¿no? Que no sea figureti. Carla Tarazona decía que no lo ha mostrado, ahora lo muestra, pero en todos lados. En todos lados. El programa propio le va a dar al escudo. No, en verdad él es recontra introvertido y, bueno, su trabajo es serio y todo, y entiendo. Y no me muero por exponerlo, pero tampoco por esconderlo. O sea, ya mi círculo lo conoce y salgo a la calle, vamos a tomar mate a la playa, imagínate. Ah, ¿sí? Cosas que... Te cito a veces. O chelita, o chelita también. Ah, también, está bien, lógico, está bien. Disfruta tu amor. Claro. Vívelo. No, pero ¿sabes qué? Yo he descubierto a esta altura de mi vida que las cosas más sencillas son las que más me hacen feliz. Es que bien. Qué bueno, Laura, haberte tenido acá hablando de todo un poco y por fin que nos cuentes algo de tu nueva... Del nuevo novio, el nuevo novio. Gracias, Magali. Y que te vaya bien. Gracias y que me sigan en Instagram como Laura Borlini y nada más. Y ahí nos avisa, por favor, cuando te licencias porque acá hay varios que podrían ser tu paciente. Sí, 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 si Dios quiere para fin de año. No, 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 no. No.